No te lo tenía despido, no se lo tenía una pirata, una lérica de cargada La tarde del espejo, yo le pido un buen consejo Porque aquí embarca o veanero, va a ser lo que hayas primero Un cariño que lo ganó, que lo muerto con dinero A los ríos llenos, un cariño que la ha sido desleno Diga, mira hacia el árbol, y vean las cosas buenas Que la vida es un amor, o el vida de nuestros perros Abre tus ojos, mira hacia arriba Incruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Incruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, ponemos esa cúpica Sí Es un par de que se le ha abarcado, roja el servicio Y en eso que se le ha abarcado, se cae el otro Halubo Si te lo ha nacido, mi nombre he llamado a ti Si no me gusta, no te busco Aunque yo sé que tú me amas, de la puertas me cruyó Si eres un buen nacido, si no me llaman lo que llamo Si no me gustan lo que busco, a mí yo sé que tú me amas Pero es verdad que es el orgullo Si no quiero ser un desafío, si tampoco quiero dar el silucio Si no quiero ser un desafío, si no quiero dar el silucio Si no quiero ser un desafío, si tampoco quiero dar el silucio Si eres un desafío, si no quiero dar el silucio Si no quiero ser un desafío, si no quiero dar el silucio Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Si no quiero ser un desafío, si no quiero dar el silucio Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Si no quiero ser un desafío, si no quiero ser un desafío Llámame, llámame, mirá que me muero de desesperación Una llamada tuya me grita, una llamada tuya me traigo confianza Una llamada tuya me va a pasar, para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, ya te fui humana y ya te pedí a su amor Llámame, llámame, hasta mi cariñita no va a pasar mi amor Llámame, llámame, mirá que me muero de desesperación Llámame